¿Garay cómo era el nombre de Pilar? Gabriel Con Gabriel Garay, desde Rivera aquí al Autódromo de Salto Tenemos gran expectativa por esta categoría ¿Cómo sale esto? ¿Cómo lo viven ustedes? Me pareció bárbara la pista de ustedes, aunque anduve unas 20, 30 vueltas, digo pero era mejor que anduve, creo me gustó mucho, realmente espectacular Se espera una cantidad de coches importantes a pesar que en la primera fecha parece que faltaron los cuantos Sí, la idea es que para esta vengan todos los que no estaban y va a ser una carrera buena, porque va a ser difícil es una pista que nadie conoce, a no ser nuestro amigo de Salto aquí, que es el único que es de aquí que la conoce pero calculamos que va a ser difícil para todos, o tratamos con una cubierta nueva que para mí no se agarra mucho, digo así que vamos a tener todo el mismo problema de correr con la misma cubierta que se va mucho el auto Si se acostumbran y les gusta, puede ser que vengan alguna vez más, incluso a este Autódromo como Ciudad de Salto Yo con tal de correr, corro hasta, digo, contra mano acá, de la vuelta vengo todos los días yo digo que sí, es la mejor pista que hemos andado lejos, lejos, es espectacular difícil agarrarle la mano hay un curvón medio difícil y todo, pero, ta, hace parte cuanto más difícil, igual queda un poco más lindo hay que darle palo Sí, es que acá no hay costumbre, no hay mucha costumbre de categorías con techo, es decir, la verdad que esto va a ser una novedad bastante importante si bien viene en algunas categorías argentinas de turismo estándar pero esto me parece que es un poquito más potente Lo que me gusta de esto es la atracción trasera digo que que es lo más lindo de esto con el peso adelante digo, con el motor adelante y con la atracción trasera es un auto que tenés que agarrarle la cola siempre porque se quiere ir a todo a todo lo que hay eso es lo lindo tenés que aguantarlo cuando se puede cuando se puede vamos para afuera como manda la ley como yo digo pero yo creo que va a tener una carrera muy buena Va a venir mucha gente de Salto a verlos pero gente de allá de Rivera de Tacuanembo ¿Vienen también? Sí, van a venir de Rivera vienen en una barra grande calculo y de Rivera calculo que vamos a hacer unos 6 autos capaz que vamos a traer de allá así que nos vamos a entretener bastante y dar algunos toquecitos bastante para darle trabajo a los pintores cuando lleguemos ya la semana que viene Bueno, mucha suerte bienvenidos y la verdad que un agradecimiento por estar trayendo este este espectáculo aquí a Salto No, muchas gracias a ustedes y bueno, como ya lo repetí la pista me encantó espectacular Muchas gracias Gracias